Voy volando como un jet Con una nota que no sé Cuántos tragos me tomé Ni la juca que fumé Ya casi no ando de pie Voy volando como un jet Con una nota que no sé Cuántos tragos me tomé Ni la juca que fumé Ya casi no ando de pie Voy volando como un jet Con una nota que no sé Pide otra demo Que las baby tienen sed Siempre ando tranquilo De papeles verdes llenos Siempre los bolsillos No quiero falsos amigos nuevos Solo quiero booty Todas las botellas en mesa Son de tutti frutti Salí pa' la calle Los ojos y me coroné No me preguntes por qué Voy volando como un jet Con una nota que no sé Cuántos tragos me tomé Ni la juca que fumé Ya casi no ando de pie Voy volando como un jet Con una nota que no sé Cuántos tragos me tomé Ni la juca que fumé Ya casi no ando de pie Como un jet Siento que voy volando Celebrando todo lo que me estoy buscando La que no quería Ahora me está llamando La vida da vuelta Y hoy tenemos el mando Llegamos a la disco Y hombres y mujeres Se quedan mirando No critican Porque saben que tenemos A su jeba gritando Pedro Calderón Maniga Vamos de camino a la cima Disparando balas En forma de rima Pa' todo el que no quiere Pa' todo el que me apoya Pa' todo el que por el interés Se me arrima Yo no cambio Cambia mi estilo de vida Dile al camarero Que traiga bebida Que vamos a brindar Por los haters y la vida Porque voy volando como un jet Con una nota que no sé Cuántos tragos me tomé Ni la juca que fumé Ya casi no ando de pie Voy volando como un jet Con una nota que no sé Cuántos tragos me tomé Ni la juca que fumé Ya casi no ando de pie Ya, 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 ya Pedro Calderón, manega Ya, 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 ya El daddy Foxy Music Foxy Music, manega La fuerza La fuerza Ca- Fle llio Los ma res よ Ca- Va Ca- equal 금 Laura Ya, 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 ya Ya, ya. ؛ Conse Legen Lo,Type,